Hey, hey, a la copia va, el maravilloso, el maravilloso music, pre-reaboración con la factoreada en flow, factoreada en flow, hey, hey, te presento a DJ Bob, the real king of New York, nos te rea Habla claro, claro mamá, vente con tu nenea y dímelo más What you wanna do, ma, dímelo más What you wanna do, girl Habla claro, claro mamá, vente con tu nenea y dímelo más What you wanna do, ma, dímelo más What you wanna do, girl Tranquila, ma, que yo soy lo que tú quieres, quieres que te toquen ahí Si te notas, ma, yo soy lo que prefieres, hagan el nostra pa' ti Tranquila, ma, que yo soy lo que tú quieres, quieres que te toquen ahí Ay, si te notas, ma, yo soy lo que prefieres, hagan el nostra pa' ti Ay, lo lento, déjame conocerte, way away, girl, empieza a moverte Shake it, take it, baby, grab it, break it, hasta que no aguante, no te me levante Que tú estás caliente, ma, si te lo siento Touch me, kiss me, pues son, me descontento What you wanna do, háblame con movimiento Baby, don't stop, dame el conocimiento Así que, honey, show me that money Y ame, eso se ve yummy No me controlo, hoy seré un boni Let me see you ride, ma, déjate al boni Tranquila, ma, que yo soy lo que tú quieres, quieres que te toquen ahí Si te notas, ma, yo soy lo que prefieres, hagan el nostra pa' ti Tranquila, ma, que yo soy lo que tú quieres, quieres que te toquen ahí Si te notas, ma, yo soy lo que prefieres, hagan el nostra pa' ti Habla claro, claro, mamá Vente con tu nene ya y dímelo, ma What you wanna do, ma Dímelo, ma What you wanna do, girl Habla claro, claro, mamá Vente con tu nene ya y dímelo, ma What you wanna do, ma Dímelo, ma Alcangel, pá Die, gay, pop Nostra, energia FlowSON, Ball Haciendo las cosas a nuestra manera Acordo, pa